Consciénteme Consciénteme, si quieres que yo te consienta Mami, bañame, lávame el pito Consciénteme, hasta que el agua caliente se acabe Bañame, que lo necesito Consciénteme, si quieres que yo te consienta Mami, bañame, lávame el pito Consciénteme, hasta que el agua caliente se acabe Bañame, que lo necesito Ni con la fría se me baja lo caliente Le digo que se parece, parece bien obediente El agua ardiendo y el mili bien sonriente Yo le quito la ropa para que el calor aumente Estoy gordito, pero no me avergüenza Le agarro el pulito pa' quitártelo tensa Enjabonados y la niebla bien densa Lo que se siente no se piensa Mi lengua es juguetona Se torce mientras se enjabona Se la pongo bien jugosona Deja cabrona, mi verga se emociona Cuando la ve empapada y masajeándote tu zona Erógena, como una peli porno bien alucinógena Porque tú y yo somos como una mezcla erógena Eres perfecta, me pone la chaira bien erecta Consciénteme, si quieres que yo te consienta Mami, bañame, lávame el pito Consciénteme, hasta que el agua caliente se acabe Bañame que lo necesito Consciénteme, si quieres que yo te consienta Mami, bañame, lávame el pito Consciénteme, hasta que el agua caliente se acabe Bañame que lo necesito Llena de espuma Llena de espuma Y la pepita enjabonada Quiero ensortarte la espada Nos cae el agua helada Agárrame la riata con la manita arrugada Nos tocan la puerta Pues se andan cagando Se le asoma el topo Yo le sigo dando No esté molestando Y sígale apretando Porque el segundo round está empezando Grita bien macizo Cuando entra el chorizo Te cayó el chawistre Andaba bien erizo Se lo dejo cae todo enterizo Bien macizo yo si le doy piso Relájate y despreocúpate De los de allá afuera tú apaláncate Consciénteme y alimentame Ay, ándale Consciénteme Si quieres que yo te consienta Mami, bañame, lávame el pito Consciénteme Hasta que el agua caliente se acabe Bañame que lo necesito Consciénteme Si quieres que yo te consienta Mami, bañame, lávame el pito Consciénteme Hasta que el agua caliente se acabe Bañame que lo necesito Ay, que rico me estoy abriendo todo el culo Ay, así me está metiendo todo el bicho Así me lo está destrozando todo Así me la mete toda hasta el ombligo Ay, no mames, no mames, no mames, no mames Qué rico Así toda Así, así toda Así, así toda Así toda Ay, ya te me fue toda Toda, 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 toda Amén 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 Amén